Después de que Angélica Rivera hiciera pública la noticia de su divorcio después de 9 años de relación, comentó que le gustaría retomar su carrera artística, pues como todos ya sabemos, antes de convertirse en primera dama, fue una de las actrices preferidas del público y su el último melodrama que protagonizó fue Destilando Amor, hace 12 años. En su cuenta de Instagram escribió lo siguiente, Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme. A mi esposo, siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional. Agradezco el respeto para mantener la tranquilidad emocional que merecen nuestros hijos. Al ser cuestionado sobre el tema, Jorge Salinas expresó su opinión sobre el posible retorno de su compañera a la pantalla chica. Esto fue lo que dijo, Angie es una excelente actriz. Tuve una excelente experiencia con ella, y me refiero a que es una actriz muy profesional, muy fogueada y propositiva, es una buena compañera, y si regresa, sería muy bueno para el medio artístico, expresó el protagonista de Pasión y Poder. Recordemos que en 2003, Rivera y Salinas, compartieron créditos en la telenovela Mariana de la Noche, primera producción en la que trabajaron juntos. Destilando amor, son necesarias actualmente. Creo que a las nuevas generaciones les falta un poquito de esa vieja escuela y vendría muy bien esa nueva reincursión de Angie. Ella es una cara que hace falta ver en el melodrama o en los nuevos formatos de serie que se hacen, porque tiene el talento para hacerlo, puntualizó el actor de 50 años de edad. ¿Te gustaría ver a Angélica Rivera de vuelta en las telenovelas? Cuéntanos en nuestras redes sociales.